Música Luciano González, te veamos guajé Amigo, poeta, andera y jueñete O que vida pensan en bajera y te O a la niñe, el milla su capaba Aña que acotipe, guare, me mete O a la niñe, el milla su capaba Aña que acotipe, guare, me mete Música Seja en amigo, penderá y juveba Bebale a guajé, neren da pete O el pollo, po mi, a lo ñaño, a vos Pase a yandú, a o cuera, pa y te O a na, ma, sa yta, ibu, y tu pepones Tobe ton guajeo, pa rupiete De la gravaña, pua, puyere, pe Tobe ton guajeo, en tu ventre, o vete De la gravaña, pua, puyere, pe Tobe ton guajeo, en tu ventre, o vete Música 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 Debe amo guajeo, se purajeo Porque en dese amigo, jare mereceo Zapu y ande a jaro, cunda, iere, ve Demandú a mi, ja, no a ser, eje Tobe ton guajeo, el amigo Debe ir por a boñe, ir por angüe De la gecha, ne, o cara, po tipe O no le puesta, te sarai, vende De la gecha, ne, o cara, po tipe O no le puesta, te sarai, vende Música Música Música